¡Aquí viene un nuevo contrincante! ¡Nena, no me falles ahora! El deber llama, Rumble. Tomaré la llamada del deber y la mandaré por un tubo. ¡Estuve buscando estas cosas por todos lados! ¡Démosles un espectáculo! ¡Nena, soy la mejor diversión! ¡Mantengan su posición! ¡Arde, nena, arde! ¡Rumble! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Sacando la basura! ¡La vanguardia es mía! ¡Reyes, dioses! ¡Los mataré a todos! ¡A toda máquina! ¡Ve al máximo! ¡Afirmativo! ¡La culpa está que arde, arde, arde! ¿Qué tiene que hacer un jordle para aparecer en uno de estos folletos? ¡Tiene que hablar con el que manda! ¡Arpón cargado y listo! ¡Niveles de gancho a la cara al máximo! ¡Démosles un espectáculo! ¡Victoria alcanzada! ¡Poder Mecha! ¡Gracias por ver!